Primero, no dar por teléfono información propia ni de su familia a nadie, a nadie. Segundo, si atiende un niño una comunicación en casa, supervisar que no dé esos datos, tomar el teléfono y las riendas de la comunicación. Desde otra línea, en caso de que ocurra el secuestro virtual, verificar que la supuesta víctima esté bien. Y además, pedir a quien llama el nombre completo, la vestimenta, la descripción física de la supuesta víctima. Esto por lo general da por tierra con el secuestro porque el secuestrador no tiene esos datos. Y si dice ser de una fuerza de seguridad quien está llamando, pedir datos personales, cargo, lugar de trabajo, nombre de superior y además una vía directa de comunicación.